Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Bienvenidos a una nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores, un espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado. El uso de fuentes diversas y el contraste de ideas otorgan a cualquier escrito, rigor científico y solidez intelectual. De no hacerlo, nos estaríamos apropiando de una autoría de ideas, pensamientos o conceptos que no nos pertenece. De manera directa, caeríamos en una práctica académica deshonesta que comúnmente conocemos como plagio académico. Referenciar y citar de modo adecuado es todo un acto de honestidad, de ética y de valía profesional. En este consejo, les diremos cómo referenciar un libro con normas APA séptima edición. Nuestras referencias deben iniciar con el autor o autores del trabajo citado. Recordemos que debemos proporcionar primero el apellido de cada autor, seguido de una coma, las iniciales del nombre y un punto. Si tenemos varios autores, utilicemos una coma para separar las iniciales de un autor de los nombres de autores adicionales. La letra I debe ser incluida antes del nombre del autor final. Luego de los autores, debemos incluir el año de publicación del texto, entre paréntesis, seguido de un punto. Luego, ubicaremos el título del libro en cursiva, manteniendo la primera letra de la primera palabra en mayúscula y el resto en minúscula, excepto cuando tengamos nombres propios. Finalmente, insertamos el nombre de la editorial donde fue publicado el texto. Si el libro referenciado es en línea, seguimos la estructura antes mencionada, autor, año, título de libro, editorial. Adicionalmente, agregamos el DOI o URL del texto. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de consejos para autores.